Black and White 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 Hola Soy Tiz Bienvenidos a un nuevo capítulo de Black Y bueno, vamos a hacer un poco de recordatorio. En el último capítulo se fueron esos que cantaban tanto. Acabamos el tutorial de la bestia, que no sé dónde andará. Ahora, ¿quién está? O sea, ¿se ha ido por ahí? Estará por ahí dando vueltas. Y bueno, teníamos que buscar las piedras y las ovejas, que acabo de oír a una. Pero lo de las ovejas primero tengo que darle... Mira, aquí está el mono loco. ¡Hola, mono loco! ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué comes? ¿Dónde estarás comiendo un aldeano? ¿Qué te meto? Como te comas un aldeano, pillas. Avisado estás. Que no te vea yo. Pues... Perdón. Parece que me contesta. A ver, a ver dónde va. A jugar con la pelota. Bueno. ¡Muy bien! Juega con la pelota. A ver. A acariciarle. Para que se entretenga. A ver, ven aquí. ¡Manito! A ver. Muy bien. Hay que jugar con la pelota. Muy buen chico. Y... 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 Porque estamos... Esto no es en ninguna fase todavía. Esto es el tutorial del juego. Y no sé cuántos capítulos llevo. Creo que hay 4 o 5. Y... Y... Me sale del tutorial. Pero bueno. Vamos a ver si... A ver. Lo de las piedras. Son en total 5 piedras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... A ver. Vamos a echar un vistazo. Hay una cerca del cementerio. De la aldea. Que lo encontré el otro día. El cementerio está por aquí. No. Es esto, ¿no? No. ¿O qué es esto? A ver. O sea, es que si tienes un cementerio los memoros de la tribuna ya ganan sus muertos. Es gran subida. Sí. O sea, es esto. Vale. ¿Y ahora que me he quitado esto? Igual lo he puesto, ¿no? Sí. Por aquí debería haber una. Que no veo. A ver si... Que lo mismo ya la he llevado. Echar un vistazo rápido. A ver si veo algo por aquí. Parece que no. Que no veo ninguna piedra. Segunda. En el bosque que se encontraba el hermano monibundo. Donde las setas. Esa sí la cogí. En lo alto de una montaña que rodan le acercada a la playa. Por aquí. Que creo que también la cogí. ¿No? ¿Qué ni más? No. En la cantera. Muy cerca donde... Vale. La cantera. Es esto. Vale. Ah, mira. Aquí hay otra. Esta es la que va a ser la que me falta. Porque hay algunas que son de mentira. O sea que no vale. Vamos a ver si esta vale. Vamos a ponerla... Aquí. A ver si la coge. No. Esta no suena bien. Vale. Pues esta no es. Tiene que haber más por ahí. Por aquí había otra. Que ya cogemos. ¿No? Vamos a armar la cámara. Por si no lo veo bien. Pues me debe faltar alguna. Me debe faltar alguna. Por algún lado. Aquí nada. Vamos a ver. Hay que hacer aquí un... Ya sé que el capítulo a lo mejor puede llegar a ser aburrido. Por estar buscando las piedras. Pero... Es que prefiero... Acabar bien la... Esto no baja más. A ver. Así. Y... Para adentro. Y ahora... Nos miramos así. Unas... Estas... Por aquí es por donde estaba. Bueno. Hay otras piedras. Pero estas no son... Válidas. Vamos a ver... Aquí hay alguien que también pide algo. Pero no voy a hacer más... O sea... Quiero hacerme todos los papiros. De este mapa. Antes de pasar al siguiente. O sea... Todos los papeles esos. Pero tampoco quiero... Empezar a hacer papiros. Papiros. Papiros de estos. Al final... Tener todos abiertos. Y no acabo ninguno. Que me conozco. Entonces por eso quiero acabar primero el de las piedras. Y luego ya... Esto es la cantera, ¿no? Sí. Por aquí debería haber... Alguno. Pues ya la cogí. Sí, esto es la cantera. Pero por aquí no veo ninguna. A ver. Las playas estas. Vamos a bajar. La cámara. Así. Aquí es donde empezó el juego. Si es... Quien haya visto la serie. Se acordará. Pues tampoco hace tanto tiempo. Y por aquí hay una oveja. También, ¿eh? Pero no la veo. ¿La oigo? Oveja. ¿Dónde estás? Ah, mira. Aquí está. Vale. Me viene bien para luego. Que luego... Que luego viene... Ven del lado de las ovejas. Ah, bueno. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Alguna me falta. ¿Dónde estará? Bueno, yo creo que... Voy a hacer otra misión. La de las ovejas. Ya que he visto una. Y... Y así... Pues vamos adelantando un poquito el camino. Vamos aquí. Creo que es aquí. ¿Qué? Por los dioses. Me he quedado dormido. Sí, yo te veo. Estaba contando las ovejas cuando me quedé frito. ¿Qué es lo que tiene? Contar ovejas. Por favor, encuentra mis ovejas descarriadas. Mira dónde hay una. Ve tú que está más cerca. Bueno, está cuenta, ¿no? La que tiene ya, ¿no? Las iban a sacrificar, de todas formas. Propongo que pasemos de las ovejas. Pero si las encontramos y se las devolvemos, tendremos un fiel acérrimo. Vaya, qué listo eres. Bueno, esta no cuenta porque ya la tiene aquí en el redil. Vamos a la primera que he visto. Esta va... Mira, otra. Ah, no. Creí que era una oveja. Está por aquí, ¿no? Mira. No, es una piedra. Aquí tiene que estar porque se ve muy cerca la oveja. Ah, mira, aquí está. Ven aquí. Ah, no. Cogí la oveja. Oveja. Ven. ¿Dónde está? Ahora que no encuentro... Esa al... Están al poblado. Por aquí... Ah, que he dado la vuelta a la cámara. Y aquí. Ya tenemos una. Son nueve. Y no me lo agradece ni nada. Toma tu oveja. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Diga que me he cargado la oveja. Muchas gracias, ser superior. Eso. Que sigas viniendo, por favor. Había una por aquí arriba, que es la que he enseñado primero. Una de estas montañas. Se ha visto claramente que había una... Aquí está. Vale, pues ya tenemos dos. Pero bueno, no me da tiempo mucho más. Así que voy a dejar esta. Voy a coger la del camino. Y lo vamos a ir dejando por hoy. Siento no haber avanzado mucho más. Muchas gracias, ser superior. Que sigas viniendo, por favor. Por el tema de las piedras. A ver si mientras busco las ovejas, a lo mejor... Aparece... Alguna piedra más por el camino. Vamos a ver. Aquí había otra. ¿Era por aquí? ¿O por dónde era? Por aquí no veo ni piedra. Esto es... Cuando se va guardando... Es que llevo diez minutos. Como... Guardando. Es como si pusiera... Despídete, tizo. Que nos vamos. Pues... Sí. Pero voy a buscar esa que la tengo segura. ¿Cómo era? Así no. Era por uno de estos caminos. ¡Muerte! ¿Cómo que muerte? ¿Muerte qué? Mal rollo. Ahora no encuentro la otra. ¿Si la había visto? Bueno, la hemos visto. ¿Quién es? En el vídeo... Sabe que no estoy loco. Que había una abeja por aquí. Pero voy a centrarme. Se empieza... Por... Este camino. No. ¿Por qué camino es? Uno que hay de frente. ¿Cómo es de frente? A ver. Así... Por aquí tiene que estar. Pues se ha hecho de noche. Pero bueno, como somos Dios, podemos controlar eso también. Está por aquí. Aquí hay dos, yo creo, ¿eh? O es la misma que hace mucho ruido. No, hay más. No hay más por ahí. Pero bueno, esta es la última. Vamos a dejarlo aquí. Como normalmente me despido en la sala de grabación. Que sigas viniendo, por favor. Para variar, me voy a despedir aquí. Y ahora voy y grabo a parte offline. Pues nada, lo primero, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle al me gusta. Podéis comentar abajo en los comentarios. Que no cuesta nada. Y suscribiros al canal si no estás suscrito. Y nada más. Ahora dejo al Keiko, como es habitual, que se despida de este capítulo de Black and White. Pues eso. He dejado un rato para que salga el logotipo. Espero que no me metan ningún palo por eso. Porque como esta canción tiene copyright, por ahora nadie me ha dicho nada. Y seguiré usándolo hasta que me digan algo. Pues nada más. Eso, lo he dicho. Dar al me gusta, suscribiros, comentar. Y venga, muñeco. No, sal y despídete. Propagar la palabra de la tiza. Y bye bye. Y hasta otro ratito. Y... Black and White. 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 Black and White.